¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Así es, aquí nos encontramos en el Centro de Kinesiología y Estética de la doctora Armándola. Ya me encuentro con ella, la doctora María José Armándola. Bueno, para conocer, ¿qué nos vas a mostrar hoy? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de lo que es la facitis plantar, que es una lesión muy común en el consultorio. Es una inflamación de la facia plantar, que es un tejido fibroso, que va desde el talón a los metatarsos del dedo de los dedos del pie. Recorre todo, digamos, no se da en una zona puntual de la planta. Exactamente. Lo que hace es contener el pie. Es una zona que se inflama con mucha frecuencia. Puede ser en personas por ahí con mucho peso, porque usan un calzado inadecuado, deportistas. ¿Y cómo lo sienten o cómo esta persona se da cuenta? Empiezan a tener un dolor muy fuerte, agudo, inflamación, hinchazón en la zona. Entonces recurren primero al médico y luego a la kinesiología. ¿Cómo se trata, María José? Bien, en este caso están andando muy bien lo que es las ondas de choque, que ahora voy a mostrar. A ver cómo se implementa. ¿Vos marcaste un punto, o sea, tres puntos en realidad de la planta? Acá marco lo que es la zona del dolor del paciente. Yo a ella la evalúo, ella me dice, bueno, a mí me duele esta zona. Entonces marcamos la zona, colocamos el gel correspondiente y ahora lo que va a ser la onda de choque va a ser destruir el tejido fibroso que está inflamado ya hace mucho tiempo para regenerar un tejido nuevo. Entonces al paciente no le va a doler más porque tiene tejido nuevo. ¿Cuánto tiempo o cada cuánto se puede realizar? Se hace una vez por semana y la cantidad de sesiones va a depender, depende de cada paciente. Vamos a ir haciéndolo mientras seguimos charlando. Claro, el tiempo que tengas que hacerlo depende de la situación de cada uno. Exacto, la cantidad de sesiones va a depender, depende de cada paciente. Pero es un tratamiento que están andando muy bien y en muy pocas sesiones. Porque como va a generar tejido nuevo, el paciente no va a tener más dolor. De todos modos, este tratamiento se complementa con fisioterapia también, con kinesiología, con otros equipos que también tenemos como para ayudar a la recuperación que sea mucho más rápida. Pásate, Higo, para conocer un poco los casos. Si tienen en una planta de un pie, generalmente ya se tiene en la otra también. A veces sí, a veces no. Eso depende de cada paciente, depende del calzado que usen, depende si están mucho tiempo parados, depende de un montón de factores. No es que necesariamente te van a doler los dos pies. A ver, me voy un poquito a la paciente, me cruzo acá para conocer sus sensaciones también. ¿Se siente dolor o no? Para llevar tranquilidad. Para nada, para nada. No duele nada, nada, nada. ¿Qué se siente? Es bien, o sea... ¿Una vibración? Una vibración, sí, pero muy bien. No, no se siente nada de dolor. Bueno, que la gente tampoco tenga miedo, ¿no, María José? No duele y la verdad que la gente lo elige cada vez más porque es un tratamiento que tiene muy buenos resultados y la verdad es que poder tratar estas patologías tan rebeldes en pocas sesiones y que ande bien es buenísimo y tenerlo esto para nada a este equipo la verdad que es maravilloso. ¿Con qué otra cosita lo podríamos complementar? Bien. También trabajamos mucho todo lo que es la parte manual, ¿sí? Claro. Dejamos un poco el aparato acá en este caso. Ah, mirá, ¿en qué consiste eso? Trabajamos toda la parte de masoterapia para aflojar todo lo que es gemelos, solio, que es una zona que se contractura mucho, ¿por qué? Porque está el paciente muchas veces rengueando o por ahí con mucho dolor y esta zona sí o sí se compromete. Entonces trabajamos mucho elongando, haciendo masajes, trabajamos todo lo que es la parte también de la planta del pie con masajes, con diferentes elongaciones, después vamos al gimnasio y trabajamos con pelotas. ¿Te parece mostrar un poquito de eso? Sí, dale. Hacemos un recorrido, nos paramos un poquito, nos vamos al gimnasio. Vamos a ir saliendo, yo les muestro un poco, esta es una de las salas donde hay consultorios, pero si seguís por acá caminando hay de todo para hacerse acá. Hoy nos centramos en esto, subimos aquí al gimnasio, ¿cómo andan? Buen mediodía. Bueno, mirá, tenemos distintos equipos, máquinas para trabajar. En este caso, ¿a qué nos dedicamos, María José? Acá lo que vamos a trabajar es con ella, por ejemplo, un ejercicio con pelota, que ella va a hacer este ejercicio, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Vas a pisar la pelotita y vas a llevarla para adelante y para atrás para hacer un pequeño masaje a la planta del pie y a la vez ir aliviando el dolor y la inflamación de esta zona, que es muy rebelde. Cada sección, ¿cuánto dura? Y aproximadamente entre gimnasio y lo que es la parte del consultorio y más o menos 50 minutos. Sí, sí, sí. Acá te mostramos un ejemplo, para más consultas, dudas, ¿cómo se pueden contactar? Bien, pueden llamar al 422 89 18 o a nuestro WhatsApp 3434 46 22 13, que todo el tiempo estamos respondiendo consultas de todo tipo, ¿sí? Vamos a reiterar la patología o el problema que abordamos hoy. Facitis Plantar. Muchísimas gracias, a ambas. Gracias a vos. Gracias. Facitis Plantar, en este caso, en el Centro de Kinesiología y Estética de la doctora Armandola. Gracias. 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 Gracias.